Música Muy buenas tardes amigos del regional, pues nos encontramos aquí en la avenida del parque a la altura de lo que viene siendo la colonia Linda Vista, donde una persona pierde la vida en uno de los camillones de la pista de atletismo que aquí se encuentran, ya que en esta parte la mayoría de la gente pues se le corre o andar en bicicleta para poder hacer ejercicio. Esta persona al parecer iba caminando y se desvanece y pierde la vida. Bueno, esto es a la altura de la avenida del parque con su dirección hacia lo que es Milpan, si usted viene de Libramiento Sur-Poniente pues hacia lo que es el Mercado de Abates. Esto es aquí en la colonia Linda Vista, donde ya se encuentran policías municipales abanderando el área, así como el servicio médico forense para poder ser trasladado y conocer las causas de la muerte. Hasta aquí mi reporte, que tengan ustedes muy buenas tardes. Reportó para Periódico El Regional, José Ángel García. ¡Gracias!